y la vimos entonces desde que pasaste el brócoli por ejemplo el brócoli empezó a perder color porque 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 lo pasaste por agua y lo dejaste al contrario perdió el agua estaba verde cuando pasaba una cosa es una cosa es una cosa de lavarlo con agua caliente y otra cosa era tenerlos ahí uno dos tres minutos yo vi que yo vi que tenía más tiempo y si los vi y hace mirar un poquito pero vayan vaya los vegetales que yo he visto en todos los restaurantes normalmente qué lindo que yo he visto en todos los en todos los lugares lleva muchísima más salsa la foto pues enrique esto está muy reseco para hacer vegetales salteados no salteados sino que vegetales vegetales con yo lo caliente entonces se le consumió y se coció demasiado entonces este la cebolla pues si van bien los cortes de la cebolla el zucchini va muy grueso demasiado aquí hubiera quedado la mitad eran suquines pequeños hubiera podido hacer un poquito más claro esto como que muy poquito tiene que llevar más sólo uno lleva apio también veo muy poco apio y muy bueno está bien el corte que quizás está bien ok pero en general el procedimiento una piñita y no porque es un vegetal hoy vaya la mexicana entonces el procedimiento en procedimiento si se nota de que tuviste muchos errores en el resultado final se ve porque el color no es nada llamativo esto tiene que ser vivo de colores que se verse ese bonito para empezar que los brócolis que trajimos son de primera calidad porque son de primar eso tenía bien verdecito pero si no hay dos payulos payulos para el alejandro bueno 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 entonces de sólo ver esto usó mal procedimiento así de que en procedimiento le vamos a poner la de la cuchara mucho en actitud o de escuadre no hay no ya ni al 1 no hay no logramos de escuadrar ahorita se encendió así de encender la llamar a la cara cuando le dijimos algo de que fue de la olla o algo parece que estaba haciendo de la cuchara que que fue de la olla o algo así revisa todos los vídeos si revisa todos los vídeos vio 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 en todos los vídeos sonrisa no sonrisa hay que linda yo soy parte del jurado si se logró descuadrar o sea una cosa es una risa sarcástica otra cosa es estar con la actitud por eso la cara por dentro por dentro de este desgraciado entonces logramos 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 cambiarle la cara que tenía carla sonriente carla carla y carla carla l poner un semblante muy serio aunque no tal vez se portó muy agresiva pero si se lo llegó pero si se puso cuadrada familia me iba a decir y ella estaba como nos ignoraba se acuerda cuando estábamos y agarró para allá en la situación que seguir si la logramos de escuadra tal vez no tanto tanto así que en descuadre y actitud le vamos a ver a todos señaló señaló dijo pum pum también cuenta y más que me llevaré un 6 y ¡Alegrate! 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 ¡Por la quemada! ¡Por la quemada! ¡Por la quemada! ¡Por la quemada! ¡La vez sí te ganó quemó a camarón y lo quemó! ¡Por la quemada sí te bajé 5 puntos! ¡Papre! ¡Ponele menos 1 pero está reclamando! ¡Yo la otra vez así! ¡Ey! ¡Entonces! ¡6 dijimos! ¡5! ¡5! ¡6! Ok ahora vamos con la presentación ¡Esto sí está demasiado fácil! ¡Simple! El arroz igual no es arroz blanco que no tiene nada que ver con un arroz frito así normal como que nosotros usamos más que quizás no haya arroz blanco pero no pregunto ¿Qué le echaste al arroz? Es de la Diana, la Diana lo hizo ¡Ah! ¡Usa las cosas de otra gente! ¡También! ¡Bien! Es tan loco como él mismo Pero digo ese no cuenta pero pero si le hubieras puesto arroz blanco hubiera sido mejor que un arroz frito ¡Ajá! ¡Eso! ¡Este! Entonces en la presentación esto pues no es la gran cosa ¡Ese parece! Me recuerda algo La nariz de aquí Lo único que le da de su mozo los palillos no se ponen así con con servilletas Mala educación poner así ¡Ah! Ya sabes chivas Yo nunca iba a Asiática ¡Ah! Como la ves chivas pero bueno aquí tienen las salsitas también salsa de soya y salsa de sésame o chives Esta es dulce de la que se le pone y esta es la chives ¿Esta es? ¿Qué es? ¿Salsa? ¿Ostra? ¿De la dulce? No, ella no sabe Quechú es quechú ¿Cómo se llama? Ostra ¿Va? No sé cómo se llama Ostra es Ostra Yo creo que es salsa de Ostra O... no debe ser barbacoa Sí, de Ostra La de Ostra es como... no es ¿De esa? Es que es chino ¿De aquella? Barbacoa es americana No, es de qué ve que tiene el cosito morado arriba Ah, de Ostra es No Ah, pues no No Esa es de la que... Salsa de Ostra Salsa de Ostra dice que es Don Pay Y si Don Pay lo dijo así es ¿Esa esa? ¿Cuál tapón morado? Morado Ah, esa es ¿Sabes? No sé qué Salsa de Ostra Salsa de Ostra Salsa de Ostra Salsa de Ostra Esa es Esa es la que se le pusiste Ok Tiene que agarrar donde la añe y no le va a enfriar Sí No Sí, en el palo, en el fuego ¿Ari dulce es? Sí Esa es agri dulce Bueno, sí está... Sí, está un poquito vacía Sí, esa decía que llevaba la... Pero no te no hacía de Ostra también Sí, llevaba de Ostra, de Ostra y de Ostra Ah, vaya Esa es ¿Y esta lleva qué? Nada, solamente de Ostra Ah, ok Vale, entonces... 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 Este... Yo no te he dicho nada El platillo para que veas tenía que haber quedado... Algo así Algo así Algo así Con un poquito de... De salsa, de agua o algo Para bajarle un poco lo... Lo espeso... Lo dulce también Y lo dulce... Pero sí tenía que verse bañado así de salsa De salsa... Y vos lo dejaste reseco, reseco, reseco... Así como les digo, allá en la cacerola sí está... Sí, si usted lo va a ver, así está... Pero como lo metía... No, pero es que tampoco se ha secado solo por eso... No es que se haya resecado... Así le falta muchísima más salsa... Muchísima más salsa... Se salten ahí... Esto está demasiado recocido... Todo en general... Ni Cuyuya va a comer... Sí... El pollo... El pollo igual se mira como... No sé si... El aspecto... Muy simple... Muy apagado... Muy... Es que sí están los colores... No apetitivo... No apetitivo... Pero se ven bien... Muy apagados... Apagados... Paco... Paco... Ajá... Eh... Así que... Cuyuya, encárguese... Pruebelo usted... Bueno, vamos a la presentación, Matico... Sí... Vaya... La presentación... Tanto la general... Como la presentación del platillo... Yo diría que... Un 4... Un 4... Un 4... Un 4... Sí... No se mira nada apetitoso... Ok... Yo decía que... Ahora vamos... El sabor... Esta está sonriendo... Voy a probarlo... Tenía que probarlo... ¡Ay! Ahí está bien... Linda... Sonrisa... No sé si ya... Porque ya estoy lleno... Pero... Si ya te tiro a la lista... Ya... Vamos a verlo... Con un poquito más de salsa... Bien... Es muy dulce... Sí, pero... Un brócoli... Quiero probar... Dale... Yo un payulo... ¿Quiero probar un payulo? Payulo... ¿Payulo llaman esto? Este de carnita... Así con la salsa... Con carnita todavía no hemos llegado... Este así... Hay cheneve... Vaya... El sabor... El de pollo... Es difícil... Pero... Un payulo... Cuatro... El de pollo... El de carne... Me salió un hueso... Igual la carne... La carne... Este... Con carnitos... También... No, porque... Ya se confunde más con... Con fajitas... Con fajitas... Con fajitas... Así como ese... Ese corte para vegetales... Es delicioso... También... Ah... Sí, sí, sí... ¿Quieres cuadritos? No, no, no... Entonces... No está mal el sabor de la carne... Pero no me gustan los cortes... Muy gruesos... Muy gruesos... Y cuadros... Y... Sí, tendría que haber sido... Así como ese... Se puede llamar como... O sea... Juliana... Tal vez... Este... Igual... Como te digo... Los zucchini... Eran pequeños... Pudiste haber hecho más con ellos... Esto es muy recocido... No es muy apetitoso... General... ¿Y esto qué es? Un gusano... Un gusano de zanahoria... Ah... Está chivo... Qué feo... Qué feo... Eso... Para probar... Está buena la zanahoria... A ver... A ver... Miren las manos que le llegan... Así que... Es mi carne... Hay sabor al de carne... No está del todo mal... Vamos a dar un... Un 6... Un salto de carne... Ajá... Cuatro... Cuatro y seis... Lo veo que estaba mal... Se acabó... Un salto de carne... Vamos con el siguiente... Este gusanito... Este gusanito... Ya no hay nada... No hay nada... Hola... Hola... Con el siguiente... Ya estuvo... Mi hermano que está... Mira... Quiero chotearte... Hola... Vaya... Eh... Lo primero que ya me agradó... Es esta bebida chiva... Vájale... No... Aquí... ¿Me quieren enfocarla? ¿Cuál es? Yo quiero... Yo quiero hacerla... Qué chiva... Dale... Dale... No... 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 Con esto... Bajala... Presionala chico... Champán... Uh... Empezamos bien... Esta es parte de la presentación... Pero miren... Esto es lo que necesitamos... Porque va uno... Va uno al restaurante... No... Pero también este helado... Es parte del chino... No... No... Bueno... De hecho... De tu plato... Era lo único... Es... Es cerveza... Sí... ¿Quieres probar? Es rico... No te vas a tragar... Es cierto... Es de agua chino... Aparte... Los palillos más delicados... Esto no lo compré yo... ¿Verdad? ¿Quieres probar? Esto lo compró... Para presentación... De 25 dólares... Vamos a tomar nota también... Está bien... Está bien... Ok... Toda tuya... Este platillo... Es... El... La ve si quieres... Es uno de los platillos... Que he probado... Y que también... Son agradables a mi paladar... No... No tanto tal vez... Pero... Pero si aceptables... Así que... Vamos a empezar con... El procedimiento... Para mi gusto... La mona la regó... Más que todo... En el procedimiento... La mona la regó... Bastante en el procedimiento... Y eso... Le va a hacer que... Le baje bastante... La mona... Vaya... De los errores... Que yo noté de la mona... Fueron... Ponerse a freír... La mona la regla... absenta la mona... de la ropa岔... Y con el ataque...